Aquí estamos en vivo en el show de Nelson, un jueves, jueves de TVT, Alex Ferreiras. Mande, mande. Óyete. Sí. Tú sabes que hay muchas cosas que a veces uno desea cambiar, que uno desea modificar. Dímelo a mí. Está tranquilo. En base a la situación del país, en base a las cosas que se pueden arreglar del país, imagínate que tú tienes una varita mágica. Sí. Imagínate que tú eres una hada madrina. No, no, en esta ocasión tú eres mi hada madrina. No, 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 porque tú eres el que tienes la varita mágica. Está bien, imagínate que tú eres el mago de la, ¿cómo se llama? De la lámpara. Y tienes una varita mágica. Ok. Porque ahí es que te apuntes, no me saques. Entonces, tú puedes cambiar. ¿Qué serían las cosas que tú puedes cambiar de este país? De este país. Bueno, ¿cuántos deseos yo tengo? Son muchos. Bueno, aquí hay muchos cosas que hay que hablar. Uno solo. Mierda, uno solo. Uno, lo que tú dijeras, bueno. Es que aquí hay demasiada deficiencia. Mira, aquí hay que hablar de educación. Últimamente, las carreteras y el tránsito y la delincuencia ni se diga, entonces, yo, yo. Por lo menos nosotros deseos dame a la madrina. ¿Qué yo haría? ¿Qué yo haría? Yo creo, yo creo. Ajá. Por eso, tu análisis de ahorita tuvo muy bien, te pedí varias, varias marcas. Porque yo creo que con esto solo se arreglaría todo en el país. ¿Qué sería? Eliminando la corrupción. ¿Tú crees? Yo creo. Mira lo que pasa. ¿Qué es corrupción? Que tú seas una botella. Claro. Que se gaste más dinero de la cuenta en combustible sin necesidad. Que se le pague más dinero a la gente del que debe pagársela. Que el funcionario, el empleado público, haga las cosas bien. Pero esto también tiene que ver con educación, Javier. Por eso te decía que hay un problema de educación. Por ejemplo, yo. Sí, pero hay un país educado que tiene corrupción también. Bueno. Pero, por ejemplo, para ponerte algo sumamente sencillo, que nosotros como ciudadanos también hacemos mal por nuestro país. Y algo sumamente sencillo. Yo necesitaba un acta de nacimiento de mi hijo hace unos días. Sí. Y llegué a las 7 de la mañana a hacer la fila. Ya había una fila increíble. Y duré hasta las 10 de la mañana haciendo la fila. Sin embargo, yo vi amigos de los que trabajan en la junta y familiares, que ellos entraban, llegaban y entraban como si nada y salían de una vez. Entonces, eso es parte de que usted aporte a la corrupción. Exacto, es lo que te digo. Me está dando la razón. Ah, bueno. Eso es corrupción. Yo creo que sin corrupción este país, y si podemos decir, si que no haya corrupción desde hace 24 años, más o menos, de ahí para acá se hubiera podido. Óyete, este país fue otra cosa. Aquí se han robado muchísimo dinero y todavía dinero. Sí, sí. Bueno, hay mucha deuda también. Májate. Pero todavía se puede hacer algo todavía. Si se pudiera y sin corrupción aquí mejorar. Entonces, vamos a ver. ¿Qué dice la gente? ¿Vamos a poner a la gente a llamar? Vamos, claro. Y los números en pantalla y todo eso, creo que sí. Claro, ahí vamos a poner el número de teléfono para que usted nos diga. Si tuviera una varita mágica, ¿qué usted cambiaría del país? Una. Usted va a decir una cosa. Ponga mi teléfono ahí, 582-4131. Llámenos, 809-582-4131. Aquí estamos en vivo en el show de Nelson. ¿Qué usted cambiaría? Claro que sí. Y antes de la llamadita, vamos para la calle a ver qué dice la gente acerca de la varita mágica. ¿Vamos para la calle primero? Sí. Vamos. Cambiarlo de todos los gobiernos, que sean malos, que sean malos y que venga uno mucho mejor. Para mí marcharía mejor haciendo las obras que al pueblo le guste. Los atracadores, que son bastante malos porque no respetan ni niños, ni viejos, ni jóvenes. Es nosotros mismos que tenemos que poner en nuestra parte, ayudar al gobierno, como trabajando también. A Chubasca. El problema del transporte. Lo mismo, el transporte. El desastre político que tenemos. El sistema, el sistema. Yo le cambiaría las corrupciones para que haya una mejor vida, tú me entiendes, le cambiaría las corrupciones a todos los capos, los quitaría, tú me entiendes, y haría cosas diferentes. Reguetones, que cantan todas esas malas palabras, que eso es lo que los niños oyen, que eso entonces es lo que los niños aprenden a oír, todas esas palabras malas. La delincuencia. Adiós, la delincuencia, entraída de la delincuencia. Que le abran puertas, jefe, la policía, para que trabaje, que es amarrado, que lo tienen de brazos. Luis Abinadez, un presidente bueno. Bueno, te dieron la razón ahí, la corrupción. Es que la corrupción es lo que ha podrido a este país. Tú sabes que hemos llegado a un nivel, un saludo a Jensi, Jensi me dijo a mí, en los días de la huelga, me dijo a mí, Alex, yo me sentí más protegido con la huelga que cuando no hay huelga, porque yo salí de mi casa y en todas las esquinas había un militario, un policía. O sea, un ciudadano entiende que es mejor que en el país haya huelga todos los días. Sí, porque la policía estaba en la calle. Para que la policía, es peligroso porque hay muchos delincuentes que se disfrazan de protectores de la sociedad. Tenemos una llamadita. Sí, buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Carmen, desde Arroyo Hondo. Bien, Arroyo Hondo. Una varita mágica, usted la tiene. ¿Qué cambiaría del país? Una sola cosa, diga. Cambiaría todas las cosas, todos esos centros de diversiones por grupo de oración. ¿Centro de diversión por grupo? Porque eso es lo que el país le falta, acercarse más a Dios. Bien, muchísimas gracias. A veces eso hace falta también. Claro, claro, acercarse a Dios. No, que no me quité todos los centros, pero... No, todos no, hay que dejar algunos, por lo menos. Hay que dejar algunos. Para que Alex pueda seguir como DJ. Claro, sí, ok. Y amenizar. No, pero la verdad, ya tienes razón, hay que acercarse más a Dios. Pero tú te imaginas, DJ cristiano. Claro. Hay DJ cristiano. No, no, no. Ahí poniendo ahí a la vare, a la vare. Tenemos otra llamadita. Sí, ¿está bien, está bien, está bien, está bien. Ok, pero tiene que bajar el televisor. Sí, estoy bajándolo. Ok. Sí, a lo bueno. ¿Quién nos habla desde dónde entonces? Le habla Pablo Fermín, curiosamente, Javier. Yo creo, yo creo que de la única forma que este país se arregla, creo yo, es a mí entender, la única forma es, quitando de este país lo que se llaman las apelaciones en la justicia y la fianza, creo yo, a mí entender. Quitando, ¿cómo fue quitando? Las apelaciones en la justicia y la fianza. Si una gente cayó por eso hoy, ah, cometió un error, usted tiene derecho a una fianza hoy, hoy. Si mañana usted ve, el día cayó, son cinco años. Si pasara el día cayó, son diez años. Ya que el país se arregla. Pero mientras la justicia nada más te convocando beneficio, que fulano, ¿tú no te da cuenta que tú mataste a un hombre serio y no mataste a nadie? Pero si tú mataste a un ladrón, prepárate, que la justicia te va a condenar condenado, porque tú le estás quitando comida a la justicia. Claro. ¿Tú le estás quitando? Perfecto, perfecto. La justicia, definitivamente, en un país que no haya justicia, no hay control. Si yo tuviera una varita mágica, pusiera ahora mismo dos bocinas para que se escuche bien, para que uno pudiera escuchar bien a los televidentes aquí. Sí, buenas, hello. Sí, buenas. ¿Quién nos habla desde dónde? José Gómez, desde Santo Domingo Norte. Sí, Santo Domingo Norte, un abrazo. Cuéntenos, usted tiene una varita mágica, ¡pam! ¿Qué sería lo que cambiaría inmediatamente en este país? Ese congreso corrido y de dinosaurios políticos que tenemos ahí, que no hacen nada a favor de la población dominicana, deberán estar preso. ¿Cambiaría el congreso corrupto y de dinosaurios? Esto está fuerte. Muchísimas gracias, Santo Domingo Norte. Definitivamente, muchas cosas se van basando en la corrupción. La República Dominicana, que es un país, óyeme, que produce de todo. De todo, absolutamente. Tenemos otra llamadita. Y nos reinventamos. El pueblo quiere expresarse. Si usted tuviera una varita mágica, ¿qué cambiaría? Con el título ahí. Sí. Sí, buenas, escucharos. De Salcedo. De Salcedo. Ey, qué bien, qué bien. Eso es fácil, eso es fácil. Toda esa lotería diaria que tiene que quitarla de una vez, se arregla el país. Quiten eso, ustedes vean, ya que el país se arregla, ya que el país se arregla, ya que el país se arregla de eso. No mandí nada. ¿Quitar qué, qué tal qué? Diga de nuevo, ¿quitar qué? Se fue. ¿Quitar qué? Díganos, díganos lo que está escuchando. Se fue. Se nos fue, se nos fue. Vamos a ver si podemos escualizar un poquito las bocinas aquí, a ver si podemos entender bien a la gente. Díganos, ¿qué cambiaría de la República Dominicana si usted tuviera una varita mágica? Adelante, buenas. ¿Qué cambiaría de la República Dominicana? Por el teléfono, por favor, escúchenos por el teléfono para que nos escuchen directo. Es mi jefe de aquí de la América. Ay, mi jefe no. Y aquello cambiaría fácilmente una justicia, una justicia clara, apoyada por el pueblo. El corrupto que no quiera devolver lo que le robó al pueblo. Entonces, el pueblo se lo cobrará personal. Bien. La justicia con su propia mano, ya que la justicia no puede. Entonces, es el pueblo que tiene que hacerlo. Y yo soy el primero que apoyo. La marame de monumentos, una pela entre todo esto. Lo tiramos en zafacones de la basura. Había un país, uno de los países nórdicos, que tiraba a los funcionarios corruptos, a los empleados públicos corruptos, a los botes de la basura. Oye, tú sabes que cada vez que el viejo llama, yo me asusto, porque él siempre salta con una de las dedos. Es fuerte, es fuerte. Mira, en síntesis, la mayoría de la ciudadanía quiere que haya justicia y cero corrupción. Yo supongo. Con justicia, porque si es corrupto, pero se hace justicia, si no hay impunidad, también entonces vamos dentro de cada vida. Claro, salto. Al final como que todos queremos lo mismo. Tenemos otra, vamos, la gente la que sabe, usted tiene una varita mágica ahora mismo. Díganos, ¿qué haría para cambiar el país? Cuéntenos, ¿quién nos habla y de dónde? Ah, no es llamada. No, fue, fue, fue. Es que ella hizo así y yo entendía así. Pero definitivamente, Javier, todos al final queremos lo mismo. Un gobierno que trabaje con transparencia de verdad. Un país en general, porque van a cambiar los gobiernos, un país que pueda tener, como tú dices, gobiernos que trabajen de verdad. Y aquí se puede, óyeme, como decía ahorita, mira, aquí se trabaja agricultura y se produce casi de todo. Sí. Aquí hay turismo y un buen turismo que todavía se le puede sacar muchísimo más, porque tenemos cientos de kilómetros de costa con playas hermosas. Claro. Desde, desde Montecristi, dándole la vuelta a todo el país hasta Pedernales. Canadería, apicultura, de todo, aquí de todo. De todo, y gente que trabaja mucho, que tiene fuerza para trabajar y deseo de trabajar. O sea que, si no fuera por la corrupción, este país estuviera mejor. Claro que sí, nosotros nos vamos a una breve, breve pausa. ¿Cuánto se ha robado aquí? ¿Cuánto? Vamos a ir calculando lo que estamos haciendo. Mira.